Bueno, pues aquí tenemos la, se puede decir el privilegio de estar en la casa de don Catalino y sus tres amigos y pues con invitados también William, Fernando, Diana la Sirenita, Mariela de Juventud en Acción, Catalino y sus amigos, tiene cual, pues ahora sí vamos a ver tocar a don Catalino con su violín, tiene 96 años y todavía hace, no, 26 años y todavía, exacto Rosita de olivo Rosita de olivo La segunda, la segunda, eso, vamos don Roberto ¡Eso! ¡Ah! ¡Vámonos, dale, dale! ¡Eso, don Roberto! ¡Vámonos, dale, Mariela! ¡Aaah! ¡Me paro el destino! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pregáms puesta a ver si se mueve ¡Deberme llorar, deberme llorar! hasta dejar su segunda eso don Roberto ahí está vamos Don Roberto eso eso que paro en la esquina cuando me han pasado a ver si se muere que deberé llorar que deberé llorar al fin se arrepentir que siempre se da y no quiero poder y no quiero poder que deberé llorar Ahí está. No, pero por qué hagan a Don Roberto? ¿Quién está? Quiero un comandito de la... De los pies. Fíjese que Don Roberto, Don Roberto este... ¿Qué le parece a este trabajo que las hace? Como dejar al pasado. El baile. El baile, la verdad que fue de bastante. Y cómo se lo han piropeado Don Roberto. En los comentarios del Grupo FL. Sí, bastante. Pero la admiración va a cómo toca... Veníte. Cómo toca el violín Don... 96 añitos, miren. Y también Don Tereso con su guitarra. William con el bajo. Fernando con la guitarra. Y... Bueno, ya casi. Bueno, ya casi me prendo la mano. Buenísima esa canción, Don Manuel. Sí. ¿Cuál sigue Don? A cargo de Don Tereso. Está viajando. Y... Está viajando. Tengo unos ojitos. 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 Bueno, así que, pues, saludos y bendiciones Mariela, se la pasó de lo mejor, ¿verdad? Sí, súper bien, me la pasé aquí bailando Sí, lástima Que un bailador tenían para la tuya Sí, hombre, lo compartimos Sí, pero, don Remberto No se raja, ¿verdad? No, y de tres nada Pero lo bueno es que le gusta compartir Sí Eso es bello Bueno, entonces, saluditos Nos vemos Gracias Que han venido